Mira que yo soy una persona que le gusta el frío, ¿no? Porque el calor así abusivo, dicen la gente Sí, es mejor el calor porque lo puedes combatir con el agua Te metes en el mar, te metes a la piscina Te vas a dar una ducha Permíteme decir que donde haya un buen fresquito El poder dormir con la manta hasta las orejas Y ponerte una chaqueta Lo agradezco, ¿eh? Yo personalmente lo agradezco Y chicos, el tiempo me ha escuchado Y mira, 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 hoy toca Mangalaria Bueno, bueno, después de hablar aquí un poquito del tiempo, ¿no? Que para ver el tiempo, pues te vas a las noticias, ¿no? Vienes al canal de Rafiti, pues a ver información de Assassin's Creed Y ya de paso un poquito de la temperatura de nuestro planeta, la Tierra, sí Bueno, que vamos a dejarnos las tonterías, por favor Hoy chicos, venimos con un vídeo bastante interesante ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Venimos a hablar de la entrevista que le hicieron a nuestro amigo y querido vecino Bueno, vecino, vecino, no tanto, ¿no? A no ser que vivas en Monreal, pues vecino no es Nuestro querido amigo Aymar o Eymar Que ya sabéis que dijo que había un montón de preguntas Y un montón de respuestas, pero que iríamos trayéndolo poquito a poco Porque si lo traíamos todo de golpe Nos quedábamos sin contenido, ¿no? Pues bien chicos, hoy vamos a hablar del posible cambio Que tenga la saga de Assassin's Creed Y sí, entre ellos vamos a hablar del RPG Sinceramente, cuando he visto las respuestas a estas preguntas Ha habido cosas que me han sorprendido Y otras cosas de las de... Un aplauso para el señor Aymar Que cada vez que dice algo Es como Ubisoft Quebec, la lía Pero bueno chicos, antes de ir con el megavídeo Me encantaría deciros lo siguiente Y es que os recuerdo Assassin's Creed Symphony El mayor evento de la historia de Assassin's Creed Llega aquí a España, ¿vale? Ya sabéis que es el musical de Assassin's Creed Pues básicamente pues con toda la orquesta Educando las bandas sonoras Y llega a Barcelona el 23 de noviembre Y si te estás planteando ir Te recuerdo que con el código de descuento RafityACS en la tienda de Ticketmaster Ticketmaster Tienes un 20% de descuento Y la entrada te sale pues mucho más barata Así que te recomiendo que lo utilices Tienes hasta septiembre Bueno, hasta finales de septiembre Porque luego cuando en octubre vayas a comprarlo Y tengas que pagar 40 pavos por la entrada Y digas ¡Ay! Te vas a acordar Te vas a acordar del descuento Del 20% RafityACS, ¿vale? Así que dicho todo esto chicos Ya les quise poneros bien cómodos Porque sinceramente Vamos a flipar ¡Let's go! Bueno, como sabéis chicos Al señor Aymar Que es un jefazo en Ubisoft ¿No? Y sobre todo pues con la marca The Assassin's Creed Antiguo Loremaster O supuestamente Actual Loremaster Entre comillas Le hicieron en la Ubisoft Experience Un evento que podría yo creo que haber sido Súper épico Que yo creo que deberían de Hacer más este tipo de eventos Pero llevarlo a un nivel más alto Le hicieron diferentes preguntas Sobre la saga de Assassin's Creed Y entre ellas chicos Hoy venimos a hablar De lo que posiblemente sea El cambio más grande que ha sufrido La saga de Assassin's Creed Y atención Que puede que no sea el último Y sí chicos Estamos hablando Del RPG La pregunta básicamente Fue la siguiente Y es que le dijeron ¿Assassin's Creed va a seguir Con este camino De Odyssey Es decir Con el RPG Durante los próximos 5 años? ¿Hay alguna forma De hacer que Ubisoft escuche El por qué la gente Critica todo esto? Y atención A las palabras de Ima Es algo de lo que hablamos Posiblemente Volviendo a la jugabilidad Del sigilo Sin embargo Nada está escrito en piedra Y si un miembro del equipo Se le ocurriera Una idea Para un juego De un Assassin's Creed Al estilo Sekiro Shadow Doi Twice Barra Dark Souls Pues me sentiría mal Por eso Básicamente Con esto quiere decir Que Assassin's Creed Es una franquicia Que puede ser Cambio Cambio de género Como digo chicos Este hombre Cada vez que habla Me recuerda un poquito A Ubisoft Quebec Dice algo Y la liga cada vez más Vale Vamos a analizar Su respuesta Básicamente Una vez más Aymar Se limpia las manos Y dice No es mi decisión Que Assassin's Creed Haya tomado este rumbo Cada equipo de desarrollo Pues hace el juego A su manera Y luego pues Ubisoft lo aprueba O no lo aprueba Es decir que De repente A ti te apetece hacer Un Assassin's Creed Como era clásicos Es decir Como al estilo Assassin's Creed 2 Assassin's Creed 3 Y lo presentan Ubisoft Y Ubisoft es la que dice Pues mira Me apetece que sigas con el proyecto O mira ya quizás Date una vuelta Que no me convence O sea que Aymar Está diciendo Una vez más Como digo Que él no tiene nada que ver en eso Pero claro Que si a él le llega Una propuesta De un Assassin's Creed Con un género Al estilo Dark Souls O Sekiro Pues que como él dice Que se sentiría mal Pero bueno Que si la idea Ve que es positiva Y que puede vender Que vamos Que la aceptaría Mira tú a mí me vienes ¿Vale? Mira yo estoy trabajando En Ubisoft Y yo decido El estilo de género Que tiene que tener Un Assassin's Creed A mí me viene alguien Y me dice Hola Ismael Tío mira Creo que podría ser Una buena opción Hacer un Assassin's Creed Con el estilo Que Sekiro Shadows Dual Twice Dark Souls Abandonaríamos Lo que es la esencia De Assassin's Creed Pero claro Mis Madres Luego a finales de mes Te cobrarías Unos Unos milloncitos ¿Te apetece? Me estás diciendo Que vienes aquí A mi oficina Y me estás diciendo Que Assassin's Creed Sea Estilo Dark Souls Joder ¿Por qué no se me había ocurrido Antes? Claro que sí Convistamos a Assassin's Creed En Tetris Si te parece Sinceramente Es que no puedo Con este señor Últimamente De verdad es que me estalla La cabeza Es que tengo aquí una vena Que se me va a poner Por el cuello Y me va a explotar Primero de todo Me asusta un poco Que digan que Assassin's Creed Puede ser una franquicia De cambio de género Es decir Es bueno Porque lo que con esto Pretenden es que Assassin's Creed Pues que sea infinito Es decir Que tengas 84 años 5 hipotecas Y 27 nietos Y cada uno Esté jugando A un Assassin's Creed Distinto ¿Por qué razón? Porque Assassin's Creed Seguiría vivo Me encanta la idea De que Assassin's Creed Dure y dure y dure Pero joder Joder Por favor Vamos a trabajarlo un poquito ¿Vale? Vamos a trabajarlo un poquito Y vamos a hacer Que esta franquicia Pues tenga el respeto Que tenía antes Porque puede sacar 200 Assassin's Creed más Pero si pierden Totalmente el respeto Y cada vez que sale Un Assassin's Creed nuevo Va a ser como El que juega A Pre-Evolution Soccer 1997 Enorme entero de nada Con esto quiero decir Que básicamente Que Assassin's Creed Sea una franquicia De cambio de género No me convence Es decir Empezamos con un género De acción y aventura Y para mí Y para muchos Han sido el mejor género Que ha tenido la franquicia ¿No? Pues como podemos ver Con Revelation Con esos toques épicos Ese estilo pasillero Dentro de que cabe En un mundo abierto Un sistema de misiones Que básicamente Estaba todo scripteado A mí sinceramente Me gustaba mucho Y ese estilo de juego Era más cinematográfico Y a mí personalmente Me gusta más Pero ojo El RPG me encanta El RPG me encanta Porque Ubisoft Ha decidido Dar un paso más allá Con los mundos abiertos Y tenemos una maravilla Que explorar ¿No? Entonces Si buscase la forma De combinar ese RPG Con el estilo pasillero De acción y aventura Que tenía los clásicos Pues podría salir de ahí Una maravilla No creo que lo logren ¿No? Porque ni siquiera The Witcher 3 Lo ha logrado Veremos ahora Qué tal le sale A Cyberpunk Y si Cyberpunk Le sale Pues entonces A partir de ahora Todos los juegos Le copiarán Pero si Algo al estilo así Podría ser La combinación perfecta Pero si me estás diciendo Que de aquí a unos años El género favorito Va a ser Algo al estilo Battle Royale masivo Y vas a querer convertir La saga de Assassin's Creed En eso Por el simple hecho De que dure más tiempo Y se adapte A los nuevos tiempos Por favor Mátala ya Porque no estamos Para que Assassin's Creed Dentro de unos años Acabe siendo Un estilo Sekiro Un estilo de juego de lucha O un estilo de Vete tú a saber Es más Si quieres mantener El nombre de Assassin's Creed Hazlo en forma de spin-off A mi personalmente Me sacas un Assassin's Creed Al estilo The Last of Us Uncharted Pero en forma de spin-off Y yo te lo compro A mi me encanta Eso me encantaría verlo Pero tío Un Assassin's Creed principal No Por favor No vayamos ya más allá Porque es que De verdad sinceramente Vuelvo a decir Que la respuesta de este señor Me pone muy nervioso Pero bueno Vamos a ir ya Con lo positivo Vamos a ir ya Con lo positivo O con lo que yo creo Que puede ser positivo Porque si no es positivo esto Yo ya Sinceramente Le hicieron una pregunta Al señor Eymar Que sinceramente Esta es una pregunta Muy interesante Y que de hecho Hemos debatido varias veces En el canal Y me encantaría saber Vuestra opinión Acerca de todo esto Como siempre Ya sabéis que Vuestra opinión Es muy importante Si continúa con el estilo RPG Esto afectaría A la toma de decisiones A la toma de decisiones Y a la historia Considerarían agregar Una especie De modo historia Para aquellos que prefieren Seguir una narrativa Directa y canónica Es decir Básicamente la pregunta es Si dentro de la toma de decisiones Pues Ubisoft Podría plantearse El hecho de que hubiera Una historia canon Es decir Que nos pongan Tres tomas de decisiones 50 si les apetece Porque ven que hay más opciones Pero que una de ellas Sea la canónica Para que todos los fans De la franquicia No sientan Como lo que ha pasado Con Odyssey Que yo terminé el juego Pensando que había hecho La opción canónica Y tuve que esperar Un tiempo Salió el libro Para confirmar Que mi historia Había sido una completa farsa Es decir Una historia Totalmente inventada por mi Había hecho mi propia odisea Y yo me cagué en todo Porque personalmente Mi canal es de Assassin's Creed Y yo quería ofrecer La historia canónica Pero claro Ubisoft me hace ver Que parece ser Que el camino que estoy tomando Es el canónico Y luego me metí Un portazo en la cabeza Cuando me enteré Pues que básicamente Todo lo que había hecho Era falso Entonces esto a mi Me tocó un poco Los huevos Para ser sinceros Aymar dice Este es un problema Del que somos conscientes Y lo que tenemos que hacer Es asegurarnos De que independientemente De las elecciones Que hagan los jugadores Solo haya una historia Real Entre comillas Que estamos siguiendo De modo que eso limita Un poco el problema Vale Y luego la persona Que ha escrito la entrevista Es decir La persona que Esto fue Pues una entrevista Que estaba siendo verbalizada Y luego una persona Pues se quedó con todos los datos Y lo fue escribiendo Pues bueno Que diga esto Aymar Se puede interpretar De dos formas Vale Se puede interpretar De dos formas Y yo quiero decir Cuál es la que espero Que Ubisoft haga A partir de ahora Conscientes Ya Ubisoft sabe Que la gente Los fans Se han cabreado Se han cabreado Porque la toma de decisiones Puede ser algo muy positivo Para nuevos jugadores Pero para un fan Pero para un fan Que lleva jugando Años a la franquicia O para un nuevo jugador Que quiere ver La historia tal y como es Pues como que no le apetece Jugar a The Witcher 3 Porque si quiere ver Assassin's Creed Quiere ver Assassin's Creed No quiere ver Ni The Witcher 3 Ni Dragon Age Ni nada por el estilo Quiere ver una historia Que pasara En el lore de Assassin's Creed En el canon de Assassin's Creed No algo inventado Entonces claro Una vez dice Que son conscientes de esto Vale Aquí la primera propuesta Lo que yo os hago Creer Que creo que puede Acabar sucediendo Y que me gustaría Es que claro El Ubisoft ver Que todo esto Está ocurriendo Y que es un problema Para los fans Esperemos que en el próximo Assassin's Creed Pues pongan una toma de decisiones Porque seguramente Va a haber No digamos No queremos toma de decisiones Probablemente haya una toma de decisiones Pues que dentro de esta toma de decisiones Tengamos la opción canónica Entonces si pasa esto Dentro de lo malo Es algo bueno Pero claro Luego tenemos que ponernos En el otro punto Y esto ya No me convenga Independientemente De las elecciones Que ha dado los jugadores Solo hay una Historia real Que estamos siguiendo De modo que eso limita Un poco el problema Una vez más Echando balones fuera Al asunto Es decir Vamos a hacer un Assassin's Creed Donde haya una historia De principio a final Pues con enfocada En un objetivo Y que luego La llegada a ese objetivo Pues que vaya variando Es decir Os voy a poner un ejemplo Estamos en una casa Y tenemos que ir A la otra casa Es un ejemplo básico Y entre medias Hay un bosque Y esto sería Una historia Pues el camino De la casa A A la casa B Tiene que ser atravesado Pues a través de este bosque Pues todo lo que ocurre En este bosque En una historia canónica Pues sería Pues mira Va a ir a atravesar un lago De repente va a aparecer El monstruo del lago Ness Luego va a aparecer Un hombre lobo Te lo vas a encargar Y vas a llegar A la otra casa Y todo perfecto Eso sería la historia canon Lo que está diciendo Lo que está diciendo Ubisoft Es que sí Vamos a llegar A la casa B 100% Pero que mientras Atravesamos el bosque Pues en vez de quizás Toparnos con el monstruo del lago Ness Nos vamos a encontrar Con Kratos desnudo Persiguiendonos Pues por el bosque Con su hijo Al lado Entonces esto puede ser Perturbador Pero claro Tú puedes decir Vale Y si no quiero encontrarme A Kratos desnudo Pues voy a meterme Por el otro lado Y te encuentras de repente Con Shrek Es decir Esta vez ya no te encuentras Al monstruo del lago Ness Sino que te encuentras A Shrek Con el burro Y haciendo cosas malas Bueno finalmente En conclusión Es que acabo llegando A la cabaña número B Y si hemos tenido Una historia real Con un objetivo real Llegar a la casa B Pero todo lo que ha ocurrido Durante ese objetivo Pues ha sido Perturbador La gente no quiere ver Esas cosas perturbadoras La gente quiere ver La historia canónica Es decir Lo que ocurrió realmente Y vaya Ahora me estoy dando cuenta De que he puesto Un ejemplo de mierda Pero bueno Yo creo que más de uno Se habrá enterado De todo lo que he dicho Así que bueno chicos Hasta aquí sería la historia Así que bueno Yo creo que Lo vamos a ir dejando por aquí Porque he respondido Dos preguntas Que había En la entrevista Y me he puesto un poco tenso Yo venía relajado Yo venía en plan Y acabo de salir un poco Cabreado Y entonces No es plan de cabrearse Con la vida Siempre hay que abrazarle Y decirle Hola buenos días Que tal estás Que bonito día Así que bueno chicos Dicho todo esto Después de esta mega historia Que os he contado Una historia con la que Probablemente soñéis esta noche Y digáis Rafi Y me he acordado de ti Me cago en tu Así que bueno chicos Después de todo esto Me encantaría Pues que dejaras un buen like Si te has reído Vale Si te has reído Si te consito sacar una sonrisa Así en plan Ya tienes que dejarme tu like Vale Si no Mira si no te provoca ninguna sonrisa Te puedes ir Vale Te puedes ir de aquí Y no pasa nada Así que bueno chicos Dentro de lo malo Porque ha sido una noticia Un poquito rara Vale Porque este tío De verdad Que no sé que hace todavía Haciendo estas declaraciones He querido hacerlo Con un tono de humor Pues para que os reáis un poquito Pero sinceramente Me parece devastador Vale Devastador Las respuestas que ha hecho este hombre Relacionado con la saga De Assassin's Creed Hay otras respuestas Que están bastante guays Que ya os iré diciendo En próximos vídeos Pero sinceramente Estoy centrándome En las que más impactan Y sinceramente No pinta bien Veremos a ver si Ubisoft Dice Venga va Vamos a dar un vuelta A la tuerca Y vamos a hacer las cosas En condiciones Así que bueno Confiaremos en el equipo De Ravismael Con el próximo Assassin's Creed Kingdom A ese juego le tengo Unas ganas tremendas Recordad Nos vamos con los vikingos Así que dicho todo esto chicos Confiemos En el equipo De Ravismael Dicho esto Déjate un like Una buena suscripción Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós